Policía, policía, hay un niga, hay un señor de Moreno matando a una mujer, pegándole mucho golpe contra el auto, 43 y Colin, 43 y Colin, la está matando, le está dando golpe en el piso, le agarra el pelo, uy, por favor, rápido, hello, de Wingo nos encontramos con, aquí, escúchame, aquí te lo roban todos, pierdes todos, te le quitan todos, mándense de aquí, pero estamos trabajando, es verdad, no mentira, estamos trabajando, estamos trabajando, es verdad, Wingo, no, no, acá estamos en la 36 y Biscayne, esto es Wingo, la zona de boliche, pero también hay zona fea, ahora va a pasar, y después vamos para allá, que es Overton y Downtown, no, Overton y Downtown te va a asustar, la verdad te voy a decir, todo suena linda, pero en todas las paralelas están todos los dormideros, ¿Cuánto, cuánto cuesta estacionar? ¿Dónde es peligroso? Peligroso, para que la vayas, y ahí se tiene, ahí se vuelve para... Acá a dos cuadras está Wingo, Palermo, Hollywood, de Miami, y esto es uno de los lugares más peligrosos, increíblemente es uno de los lugares más peligrosos de Miami, con mucha gente durmiendo en la calle, prostitución, queremos recorrer todo Miami, lo que no demuestran los grandes medios, acá lo vas a vivir todo, Ocean Drive, Wingo, y también lo más picante que te puedas encontrar en Miami. Unas palabras, unas, unas, muy buenas, para mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. ¿Es seguro? ¿Es seguro? Sí. Aportarse bien, aportarse bien, aportarse bien eh Cada vez se está poniendo más picante, yo me saco por supuesto el micrófono Porque viene la gente cada tanto y te encara, te encara, dicen que hay mucha droga, crack, paco Todo lo que se pueda encontrar está acá en este lugar, lamentablemente hay mucha gente que ya está perdida Nos decían que vienen muchos de Centroamérica y otros por supuesto que son de acá de Estados Unidos Que recaen en Miami y lamentablemente no tienen lugar donde ir a vivir Bueno, muchos están por aquí en la calle dando vueltas, otros por ahí tomando algo Pero lo cierto es que está muy picante a metros donde los turistas la están pasando bárbaro Muy cerquita de Wingwood nos encontramos con... Aquí, escúchame, aquí te lo roban todo, pierdes todo, te le quitan todo, remánese de aquí Pero estamos trabajando, si no... Es verdad, no mentira Estamos trabajando, estamos trabajando Es verdad Gracias eh, gracias, ahí está bueno Aparentemente las cosas no están tan bien, muy cerquita Wingwood, los boliches, la gente de joda, los turistas Más allá Ocean Drive y por acá como que te roban todo Bueno, es lo que nos encontramos Los boliches siguen explotados de gente Y acá cada vez hay más gente durmiendo en la calle Repito, pibes que están destrozados por la droga, por el crack, por el paco No tienen futuro, lamentablemente El Miami olvidado, que no te muestran los grandes medios Bueno, yo lo quiero seguir recorriendo porque la verdad que es muy fuerte Verlo en carne propia y caminar las calles de Miami Sobre todo viniendo de Miami Beach, viniendo de otros lugares donde hay lujos Hay yates, hay un montón de cosas De repente uno se encuentra con todo esto Que por ahí en Argentina lo vive a diario Pero no se imagina jamás que lo puede llegar a ver en Miami A metros de Wingwood, a metros de Miami Beach A metros de donde salen los cruceros Del by-site, del marketplace De lugares que son emblemáticos de la ciudad Y acá lamentablemente nos encontramos con otra realidad ¿Qué pasa, amigo? Ya es tarde, ¿no? Está bien, está bien ¿De dónde sos? Perdón, perdón, listo, buenas noches Buenas noches Esto es la Little Havana Esto es la pequeña Havana Esta es la parte de Miami que no te va a mostrar nadie Nosotros queremos recorrer todos los barrios de Miami De punta a punta nos encontramos con cosas que no se pueden imaginar Ahora, en Cuba, pero en Miami Dicen que acá se juntan calle Calle 8, todos los cubanos Mucha gente que viene a vivir a Miami Se compra la primera casa Te arman sus propios sabanas Bueno, hay de todo lo que se puedan llegar a imaginar Alejado de Miami Pero en realidad estamos a 25, 30 cuadras de Ocean Drive Calle 8, todo bárbaro Ahora, en las adyacencias En lo que tiene que ver con las calles interiores Prostitución Venta de droga Gente durmiendo en la calle Una locura que se vive acá En esta pequeña Havana en Miami Jueves, 12 de la noche Club Space Cerca del Downtown Pero vamos a ir caminando Vamos a pegar la vuelta Y nos vamos a encontrar con el contraste de Miami Lo picante, lo turbio Y también el glamour más grande Con las torres, con los rascacielos Un delirio que solamente se puede vivir Aquí en la ciudad de Miami Eleven, 24-7 Este boliche no cierra nunca Jamás Venís un martes a las 3 de la tarde Hay gente Hay música De dudosa procedencia Dicen algunos Lo cierto que estaban entrando algunas chicas Muchas argentinas acá adentro En Eleven Una fila tremenda Para ingresar Después más allá están los privados Nos tocan bocina los autos Se está poniendo medio heavy Pero realmente el contraste Es tremendo aquí en Miami Consulta Wynwood Wynwood? Si You know You want to get to Wynwood? Yes Go straight Say go right You hear me? Okay Say go right And go all the way down Wait, wait, wait Thank you ¿Cuánto está el estacionamiento? Es lo que tú quieras Dame una bendición Ah, una bendición Sí Está bien Gracias, muy amable Gracias Gracias Y me hagas un par de transición Y me hagas un par de transición Estamos en Pequeña Haití, miren esto, hora local, 1 de la mañana, 2 de la mañana de Argentina, peguemos la vuelta, en Pequeña Haití yo me encuentro con un diseñador independiente que nos abre así el galpón, el garage y el chabón está vendiendo ropa, está vendiendo ropa que él mismo diseña en Pequeña Haití, la gente está durmiendo, es jueves y de repente nos encontramos con todo esto en la noche de Miami, algo yo no lo vi nunca jamás en mi vida, pero mostrá todo esto porque me parece que es fantástico, aparte la ropa está buenísima, encima no sé a quién le va a vender, 2 de la mañana no sé quién le va a vender, pero esto está espectacular, realmente le vamos a pasar el Instagram, no va a pasar todo porque la verdad que se portó mil puntos con nosotros, ya te digo, estábamos, pasamos, vimos luz y entramos, hicimos tum, 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 queremos entrar, nos abrió la puerta y acá estamos en este galpón con el amigo Dri, que es el diseñador independiente que hace absolutamente de todo en la Pequeña Haití, bueno, 2 de la mañana un jueves, qué sé yo, no hay tanta gente como para ir comprando cositas, pero algún souvenir capaz que nos vamos a llevar. ¿Qué estás haciendo? Descubriando el suelo, Jacky. Qué grande, estás diseñando acá a esta hora de madrugada, gracias, gracias, mi amigo, gracias. Se está fumando de una parte, acá no importa nada, ¿no? Tranquilo, ¿esto no será medio picante? Para, como la policía, a ver qué haga volar rojo, porque si no a esta hora, ¿por qué no tenés miedo? Literalmente estamos abajo de un puente, mi amigo Franco me dijo, vení metete abajo de un puente al costado de todo lo que sería la bahía, atrás departamentos que valen una fortuna y acá, decían que hasta hace unos días había gente durmiendo, dejaron todos los colchones, esto es Miami, pero es increíble porque del otro lado da a todo lo que es Miami Beach, a los rascacielos, a los edificios, a los hoteles, a los boliches, a un montón de esas cosas. Bueno, de este lado, gente que dormía abajo del puente, allá del otro lado de la reja, también, departamentos carísimos, mirá, enfocame esto, mostrame esto. Esta es la otra cara de Miami que no te la va a mostrar nadie, pero es tremendo, tremendo. Así tuvimos que meternos entre la reja que está ahí, obviamente totalmente roto el tejido, como si fuera una barra que terminó rompiendo eso para poder meterse, y para poder dormir abajo de los puentes aquí en Miami, yo te digo, no estoy del todo seguro, me siento un poquito de, che, no vendrá nadie acá, está todo bien, estamos seguros. Bueno, esta es la otra cara de Miami. Estamos en Little Argentina, acá Joaquín de Moisés Bakery, allá Manolo, del otro lado Banchero, y enfrente hay un club nocturno de los más conocidos de Miami. Miami, no sé si se llega a percibir la música por el micrófono, pero está Bikini. Obviamente no vamos a entrar porque nos matan a todos, pero bueno, la camioneta, las chicas que bailan, los muchachos que entran y salen, tampoco los queremos filmar, porque no es la idea que haganle la vida a nadie, pero sí mostrarles la otra parte de Miami, un jueves, no pasa nadie por la Little Argentina. Repito esto en otro contexto, si juega Boca, están los hinchas de Boca en Manolo, si juega River, capaz que están también en Banchero. Bueno, hoy no hay nadie y cada tanto baja alguien, entra en bikini, sale con alguna señorita, se va a la casa, la pasan bárbaro. 71 y coles, yo soy Rolinga, vinimos a Under Rocks, pasta de todas las locuras de Miami. Acá la verdad que se escucha rock and roll de verdad, vienen algunos como si estuvieran en Nashville, falta que estacionen los tractores, vienen con los gorros, con los sombreros, con las botas, vestidos, espectacular. Tomando un campari, nos dieron un campari solamente de naranja, le dijimos, no, pará, falta la naranja encima, era el campari nada más. Bueno, no te digo 10 puntos, pero 7.50 a prueba. Esta es la villa de Miami, es una cosa increíble, nos trajeron hasta acá, quiero hablar despacio porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, pero esto es lo más parecido a una villa de Buenos Aires, un barrio de emergencia, acá en Miami, a metros de lugares residenciales, no se puede creer donde estamos en este momento, de madrugada, yo diría que subamos al auto porque me parece que se puede llegar a complicar un poquito, pero bueno, le queríamos mostrar a la gente de qué se trataba también todo esto, la parte que nadie te muestra de la noche y de la madrugada de Miami. Esta se llama Española Wey, vos conocés acá, acá también cruzamos a uno que otro loco, mostraría romana, claro. Todo esto que parece un cortejo fúnebre son los Uber XL Black, es decir, salen los millos del boliche y se suben a estos Uber porque a todo trapo, pagan como 4 o 5 veces más, o sea, para que se den una idea de lo que están facturando, primero tener la camioneta y después los vienen a buscar a los boliche porque saben que es la única manera de que se te pueda subir a alguien que quiera viajar bien, de verdad, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se fue otra, allá hay otra, todas camionetas, pero tremendas lo que deben salir y la verdad que llama la atención verlas como un cortejo fúnebre todas a la salida de los boliche porque claro, cada uno de los millos se quiere ir como si tuviera chofer privado, no quiere irse llamando a un Uber, que acá un Uber es un auto importantísimo, que te viene a buscar un gol, no, no, te viene a buscar un auto importantísimo, llega otra camioneta más, siguen llegando y de repente nos encontramos con Mint, que es uno de los boliches supuestamente más importantes acá en Miami Beach y todas estas camionetas que no paran de llegar, obviamente que se está terminando ya la noche y por eso la gente se va de los boliches, nosotros seguimos acá firme, pero las camionetas esperando clientes. No hablo español, no hay club, no hay club. Mango, night club? Si. Mango is Ocean Drive, this is ready, talking about about 10 blocks down you make a right towards the ocean. Why are you pointing your camera at me, man? Y de repente llegamos a Ocean Drive, donde vienen todos los turistas, con la Ferrari, con los Maseraci, con los Mustang, con todos esos nombres raros que nosotros no conocemos allá en Argentina, bueno, acá están absolutamente todos, con los Porsche, con las Lamborghini, correte que te va a pisar, está bien que si te pisa un auto de estos, vamos a cobrar de seguro y ahí nos compramos un mango, directamente es el boliche que está de moda acá en Ocean Drive, vamos a caminar un ratito, vamos a meterle un poco de onda a la noche de Miami, jueves está todo medio apagado, pero acá donde está el turismo, fuimos a recorrer todo Miami, los lugares picantes que no te muestran en ningún lado, y acá obvio, no pasa nada, alguno te quiere vender marihuana, qué sé yo, lo que puede llegar a pasar en cualquier barrio de la República Argentina, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en cualquier parte, bueno, gente que te ofrece, gente que te pide, gente que, no sé, trapitos, gente normal, bueno, normal también había del otro lado, y muchos que evidentemente estaban pasándola mal, y es el Miami olvidado que nadie te quiere mostrar, vení, vamos a ver este. Supuestamente acá está el point, nosotros entramos un ratito a ver de qué se trata esto, nos despedimos, ya saben, se suscriben, pulgar para arriba a lo que les pedimos en cada video, acá recorriendo la noche de Miami, cuatro y pico de la mañana, estoy fusilado, me quiero ir a dormir, gracias por estar del otro lado, por haber llegado hasta acá, obviamente, se suscriben, pulgar para arriba, comentan en la caja de opiniones, y bueno, les queríamos mostrar otra cosa, más allá del pedazo de cuero inflado que patean los millonarios precoces, y de lo que hablamos siempre, también nos gusta la joda, y también nos gusta mostrar un poquito de qué se trata la noche, no solamente de los que se divierten, gracias por la buena onda, y hasta la próxima. Mostro, vení, grabanos a todos, loco. Ahí está, vení, vamos a ver, vamos a ver, ¿de dónde son? Mendoza, boludo. ¿De Mendoza? ¿Vinieron? Porque viven acá, ¿qué? No, vivimos Nueva York, boludo. ¿Vienen a ver a la selección? Obvio, papá. Papi, hay que alentar la selección. Ella es mi mujer, boludo. ¿Sí? Hasta recién. Hasta recién. ¿Dónde se puede ir ahora? Ahora, a drogarnos la playa. ¡Leandro! Hay que darle unos buenos raquetazos, se le mató a King Kong. Ah, no vas a llegar al partido, entonces. Vamos a llegar, pero nuevo. Pero pasamos, jugamos el partido, si queremos, boludo. Papi, nos metemos en la cancha y le pegamos a los jugadores. ¿Puedes editar esa parte? Gracias, negro. No me dejes mal, dime, quiero ir a ver mi mamá y le hago un ataque. Es la realidad, no importa, es la vida misma. Si me gusta la realidad, no, co. Si no, esto es sin mosquitero, bueno, acá decimos las cosas que tenemos que decir. Es así, como somos los argentinos. Y a ver, mira cuánto le apuestre. Son lo peor, brother. ¿Vos viste los golpes que le dio? No le dio bifecito, eh. No sé cómo le le quedó la columna con el lado. Mirá, y hay algo tirado al lado de la rueda y le va a seguir dando. No. No. Verá que no sabemos si tiene pistola, eh. Ay, no, por favor. Llamá el 911. Sí. Llamá el 911. Llamá el 911. Llamá el 911, porque la va a matar y nosotros estamos... No, no, la está matando, brother. Sí. Llamá el 911. Ay, pará. Llamá el 911. No sabemos si tiene pistola, eh. Correte para atrás, franco. Sí, por eso. Correte para atrás, boludo. Llamá el 911. La está matando, brother. Pueden gritar, boludo. ¿Qué dirección es? 43 y Collins. ¿Lo está matando en serio? Ay, buen buen. Eh, eh, policía, policía. Hay un niga, hay un señor de Moreno matando a una mujer, pegándole mucho golpe contra el auto. 43 y Collins. 43 y Collins. Se está muriendo. La está matando. Se está muriendo. Le está dando golpe en el piso. Le agarra el pelo. Uy, por favor, rápido. Hello. ¿Qué dirección es? 43 y Collins. Franco, Franco. Estoy con un Jeep Wrangler blanco. Rápido, porque es un Lamborghini blanco y se quiere escapar. No, ¿cómo? ¿Está muriendo? Hola. Sí, sí. Es un señor Moreno con una señora Moreno y él está con una Lamborghini blanco. La está sangrando, la está matando. La está pegando en la calle. No sé, me tuve que ir para atrás porque está muy agresivo. La está matando. Sí, con gorrita, remera blanca, en un Lamborghini blanco. Si no se apuran, se escapa. Si no se apuran, se escapa, brother. No sé qué está preguntando tanto esa señora. Si no se apuran, se escapa. Es fácil esto. El señor le está pegando, le está golpeando en la calle al lado del auto. La agarró de los pelos. 43 y Collins. 43 y Collins, señor. Están en la calle, están en la calle. Sí, está ahí. La mujer está en el piso tirada, señor. Sí, puede tener un fierro, ¿no? Sí. No sé si está armado, señor. Nosotros nos tuvimos que poner en la esquina. Está con una remera blanca y un pantalón azul. Y está viniendo hacia mí. No puedo hablar más, señora. Le tengo que cortar. Sí, 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 sí. Está bien, señor. Collins y 43. Blanca, con una bermuda negra y una zapatilla blanca, señor. No puede tardar tanto. Señor, por favor. Porque le vamos a tener que contarle a la policía. No me importa este negro. Tiene que ir preso este tipo. Ay, Dios mío. Está con un vestido, un vestido verde, largo. Y tiene el pelo largo morena. Es morena ella. Pelo largo, largo. No, la rebolió algo. Sí, la está matando, brother. No sé qué tardan tanto, brother. Señor. Yo estoy en la esquina, pero me volví a llamar. Ya le corté y me volví a llamar. Alejate, alejate. No le veo nada, señor. Esto ahora me viene a la esquina. Alejate, 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 alejate. Ay, boludo. Alejate porque le va a disparar. Sacame la gorra, Pablo. Ay, boludo. ¿Eh? La gorra. Bueno, ok. Listo, señor. Yo voy a cortarle el teléfono porque se va a escapar en el auto y yo no quiero tener problemas. Ya llamé para que venga la policía. ¿Qué hacemos? No puedo cortarse si me vuelven a llamar. Espera. ¿Así me llevo acá? Sí, señor. ¿Tú escuchando? No lo dejen pasar los coches. ¿Tú está acá? Sí, está ahí, señor.